No solo queremos que el club tenga futbolistas en la Masía, sino que también queremos que existan los entrenadores de la Masía. Esa gente nuestra que entiende que desde el pre-Benjamín hasta que llegue al primer equipo podamos tener gente formada con este ADN de la casa. Cada una de las etapas aplicamos unos principios u otros, con los más bajos aplicamos la metodología y las ciencias del deporte, salud, rendimiento y tecnología y a medida que vamos subiendo las categorías vamos ampliando esta visión más amplia. ¿Por qué? Para llegar a tener a los 21 años aquellos futbolistas mejores que podamos ser capaces nosotros de detectar o de detectar y formar a la vez. Masía 360, 360 grados como concepto. La Masía, como ha explicado el presidente, es la marca a nivel internacional que nos conoce y 360 porque lo que intenta es dar una formación integral a todo aquello que tiene que ver con la formación del individuo. Es decir, aquí no solo formamos futbolistas, aquí lo que hacemos es formar personas a través del deporte, gestionar toda la carrera de los deportistas, formar a los deportistas segundo los fases de su desarrollo. Lamentablemente no formaremos a un niño de 8 que a uno de 18 y sobre todo y lo más importante, este intangible que tenemos como club, esta manera de ser del Barça. Pensad que seguramente no somos el club que tiene más dinero del mundo, pero sí somos el mejor club del mundo y muchas veces esto hace mucha gente que quiere venir, que quieren venir a Barcelona y no porque seamos los que más les vayamos a pagar, sino seguramente porque encontramos, encuentran algo que no encuentran en otro sitio, solo aquí. Como decía el presidente, todos aquellos deportes profesionales del club, el fútbol, baloncesto, balonmano, hockey sobre patines y fútbol sala tienen el mismo programa de Masía 360 grados porque representa tanto el fútbol, el FC Barcelona, un futbolista del primer equipo como a un jugador de hockey o de balonmano o de baloncesto de fútbol sala. Por tanto, nos vamos a encargar de la parte interna de formación del deportista o de la parte externa y por tanto para nosotros es tan importante lo que hace aquí como lo que le puede pasar fuera y la relación que tiene con la familia, la relación que tiene con el agente, con la formación externa que pueda tener con las diferentes empresas y en función de la edad, cómo y de qué manera les podemos ayudar.